Hola gente, aquí con todos ustedes, vuestro amigo CD King, un día más, un día menos, nunca se sabe dónde, cuándo o cómo pueden acabar las aventuras y desventuras en este caso. ¿Esto qué es? En este caso de nuestro amigo Rigoberto, aquí en... ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Aquí en Seventa Estudai, que así me despeño. Un momento, ¿esto qué es, tío? Pues eso, que aquí en Seventa Estudai, en este caso con nuestro amigo Rigoberto, ¿vale? Ya lo he dicho. Total, que me lío. Pero conseguí encontrar la moto, como habéis visto. Tuve que usar el vídeo anterior y mirar en el mapa cuando no marqué las coordenadas para volverlo a encontrar. El airdropestoso este engañoso sigue aquí. Pero, ¿esto qué es, tío? Es como un cañón. A ver, una cosa, espérate. Un zombi arriba, cuidado. Es que no me quiero matar. A ver, tú. Ven para acá, anda. Ven para acá, guapa. Ahí, me vas con tanta prisa. No, 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 no metas la cabeza en tierra, que... Tía, muérete. Tía. Uy, casi me da. Niña, prutrefrasta. Vale, agua. Espérate, vamos a mirar esto que es, tío. He marcado de nuevo en el mapa, después de encontrar la moto, he marcado en el mapa la farmacia y vamos a ir hacia allí, hacia las fábricas. Que al final, siempre lo digo, hostia, mira, es como un cañón enorme y acaba ahí. Es que no me quiero caer, cuidado. ¿Ahí habrá algo? Yo creo que ahí tiene que haber algo, ¿eh? Yo voy a bajar ahí dentro. ¿Me mataré bajando por aquí? ¿Qué creéis? Verá, Rigoberto, el espeleólogo. ¿Tienes cuerda de rap, Rigoberto? Es que no la tienes, tío. Me voy a poner la... Me voy a poner la servo al máximo. ¿Y ahora tú de dónde vienes, tío? Hola. ¿Ande, iba? ¿Capuccio? Eres muy feo, tú lo sabes, ¿verdad? ¿Y vienes aquí sin avisar ni nada? Vamos, a ver. Verá. ¿Me vas a dejar que quiera hacer espeleología? ¿Me vas a dejar o no? ¿Que te ha dolido? Pues jódete. Eso sí que te ha dolido. Por cierto, eso. Me he encontrado un machete. Este machete... A ver. Daño a entidades 48. En bloque, 15. Prefiero aquello. Venga. Pues vamos a bajar por aquí para abajo. Veremos a ver si no me mato. A lo mejor si voy con la pala haciendo un poco el terreno, me mataré. ¿Meno? ¿Esto tendrá mucha altura de repente? Espero que no. ¿Podré salir luego? Ahí, ahí, ahí. A que me quede aquí atrapado como los... Vale, esto es tierra. Tío, que me he quedado atrapado. Ahora. A ver, tío. ¿Podré salir luego yo de aquí? Veremos, a ver. ¿Dónde voy? Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Verás tú el espeleólogo este, ¿dónde coño vaya a parar? Madre mía, ¿dónde estamos? A ver, a ver, me queda aquí. A ver, rompe un poco aquí con la pala. Madre mía, verás tú para volver luego. Y no hay nada. ¿Ya me he llegado? Espérate, ¿esto es el final? No, esto no es el final, ¿eh? Va para allá. ¿Y cómo consigo yo pasar para allá? Ay, Dios mío, la que he liado para nada. ¡Ah! Me he quedado bugueado. ¡No! ¡Déjame! ¿Pero por qué se mueve solo, tío? A ver, ¿qué pasa, tío? ¿Por qué no me deja moverme? Madre mía, la que he liado. ¿Pero por qué no se mueve, tío? Míralo. ¿Y qué no se mueve? Como un puto gilipollas. ¿Pero qué haces, Rigoberto? ¿Te da la cabeza ahí arriba que la tienes muy grande o qué, tío? Míralo. Solo salta. Se mueve un centímetro para la izquierda, uno para la derecha, pero... Ay, Dios mío. Me he bugueado aquí dentro. ¿Para qué crearán estas cosas? Yo es que también a quién se le ocurre meterse aquí dentro. Pero, coño... Si lo estoy reventando todo con la pala, me debería de dejar bajar para abajo. O sea, moverme aquí dentro. A ver. Es que no cae. Ahora. Míralo. Es que sube. Es que flota de repente. ¡Rigoberto! ¡Tío! Deja de flipar en colores. Ay, la virgen, la que he liado. Entre el light draw... Troll este. Que sigue marcado en el minimapadema. Y ahora, el cañón de la muerte... Mira, es que hace unas cosas muy raras. De repente flota. Tío, me voy a poner pica para abajo. Ya está. Que sea lo que Dios quiera. Ahora saldré... A ver. A ver por dónde coño salgo. Esa va a ser otra. No, no. Es que ahora de repente... Me quedo aquí atascado. Menos más que es arena. Pero porque no me deja avanzar como yo avanzo. A ver. Me voy a agacharlo primero. A ver. Yo estoy aquí. En el agujero se cae. Pero ves, no me deja andar para adelante ni para atrás. ¿Por qué? Es que si no me deja andar, no me puedo mover. No voy a salir nunca de aquí. Tío, mira. Es que... Joder, ¿ahora? Qué cosa más rara, tío. Ahora se mueve para adelante y para atrás, tío. Yo no sé qué le pasaba a los controles. Hay que ir a esto para salir de aquí ahora. Del agujero en el que me he metido yo solo. Ahora va bien, tío. Yo no sé qué le pasaba a los controles. Y lo peor de todo es que venía aquí, pana. Pero lo peor de todo es que hay un trozo que allí tiene que haber algo seguro. Además, el amigo Nismar me ha dicho que... Que él está en un sitio, un cañón... No es en este sitio, ya lo sé, pero está en un cañón. Y tiene cuevas y todo. Y tiene... Tiene que estar guapo el sitio ese. Ya lo descubriremos, ¿no? Habrá que explorar. Y a ver si lo descubrimos. Por nuestra cuenta. Vaya, ya empieza a traer con el baile. Madre mía. Venga, Rigoberto. Bueno, voy a salir de aquí, ¿vale? Ahora cuando ya esté fuera, que ya estamos cada vez más cerca de la salida, nos vemos. Porque si no, nos vamos a llevar aquí hasta pasado mañana y no es plan. Madre mía. Ahí la viene. Un mes después he conseguido salir. A ver. Por lo menos vamos a dejar los mil de arena esto. Ya que la tengo. Que lo mismo ha costado, me la llevo. Ay, Dios mío. Pues vámonos. Para la farmacia. A ver si no me mato por aquí por estos cañones entonces. Porque al final, entre unos y otros, no sé por dónde meterme. Me va a despedazar este coche que nos va a... Verás tú como al final... Adiós. Espérate un momento, moto. Que voy a despedazar este coche y voy a coger la gasolina. Pues aquí vamos de nuevo. Veremos a ver si no me mato. Madre mía. Esto como baja. Ah, la moto flipada. Estoy viendo ahí una iglesia. Que creo recordar que después de la iglesia esa estaba el... Sí, ese camino hacia adelante estaba la farmacia. Así que vamos en esta dirección. Veremos a ver si no me mato bajando por aquí por luego. Madre mía, las montañas estas. Ay, Dios mío. La iglesia pasó ahora mismo de saquearla o de intentarlo. Hola, zombies. Y me voy directo a la farmacia. Que estaba... Perdón que me picaba el trompo. A ver. Ahí está la farmacia. No, aquí está el bar de las prostiputas. ¿Prostiputas? Iba a decir prostitut... Prostit... 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 Prostitupa. Yo no sé ya ni lo que... Prostit... No sé lo que iba a decir. Claro, se regeneran. Porque claro, como... Bueno, paso de entrar ahora mismo ahí. Porque ahí no había nada. No había gran cosa. Y vamos allá a la farmacia. Y tengo que subir... Que se me ha olvidado. Joder. Tengo que subir el drog para que no se regenere el drog hasta los 30 días. Coño. Que lo tengo... Me parece que lo tengo puesto... Lo tengo que tener puesto los 10 o 15 días. Porque se ha regenerado ya. Vale, aquí estamos en la farmacia. Vamos a mirar que no haya perros. Yo con que no haya perros... Lo demás me da igual. Vale. Vamos a soltar esto. Vamos a coger el barril. Por si se nos junta un número grande de zombies. Los reventamos más rápido. Pero vamos. Yo creo que no vamos a malgastar esto para 3 o 4 zombies. Para un arrastrado y 3 tontos de mierda. Verá. Tú no. Tú no. Pero... Joder. Es que me veían unos lagazos, tío. Parece que están en el quinto coño cuando me doy cuenta lo tengo encima. Anda, hombre. Venga ya. Me estoy flipando en colores con este juego. ¿Qué pasa? Porque me va a 60 siempre y yo me va tan mal. Los FPS estos bajones que me está dando. ¿Qué le pasa al juego este hoy? Me voy a poner un vendaje porque no me fío ya ni un pelo. Me dan dos tortas más de esas y la hemos liado. ¿Puede la habéis querido? Vení para acá. Anda. Hola. Vení para acá que se vaya a enterar. Vení, vení. Ha remolido. Verá. Joder con los lagazos, tío. Es que no es normal, ¿eh? Toma por culo todos pa' ahí, hombre. Coño. ¿Qué es esto? ¿Lo habéis visto? Los mato todos y se vuelven a spawnear en mi puta cara 50 más, tío. Este juego está como una puta cabra. ¿Lo habéis visto? ¿Han spawneado todos aquí otra vez? Encima me va a dar un golpe de calor, tío. Yo estoy flipando en colores con este juego. ¿Pero habéis visto que los he matado a todos y de repente han respawneado ahí delante? Por lo menos esta vez han respawneado delante mía. Y no han respawneado rodeándome todos. Como la otra vez. Mira, otro por la espalda, tío. ¿Esto qué es, tío? Este juego está como una puta cabra. Y el 39 grados. ¿Cómo llega? El 42. ¿Qué tengo de ropa que dé calor? No tengo nada de ropa que dé calor, ¿no? A ver, vamos a ver una cosa, un momento. No lo entiendo, tío. Vale, ya he matado a toda esta gente y ahora... Por segunda vez y ahora vemos qué hacemos. A ver si alguno me da... ¿Qué he cogido? Unas botas de cowboy. Es que, claro, se rompen los cuerpos. Vale, este hombre tiene celo primero. Con la calor le da más sed al pobre. Vamos a ver un poco, a ver si le baja la sed. 40 grados, tío. Me va a dar un golpe de calor. Me voy a ir a la moto, paso. Es que quiero entrar en la farmacia, pero me voy a ir un momento a algún sitio y quitarme ropa o a ver cómo lo hago y ahora vuelvo. ¡Ay, Dios mío! Hombre, un casco minero en este coche. Perfecto. Pues venga, me voy a quitar la ropa, a ver. Esto me da fresco. Y esto no me da más calor. No entiendo por qué me está dando tanta calor con todo esto puesto. Voy a coger yuca. Es que me va a dar un golpe de calor. Voy a coger yuca y me voy a hacer... Joder, ya viene uno por detrás. Mira, ahí está la fábrica que yo decía. Creo que necesito cuatro de esto. De la mierda esta, como se llame. Para hacer el jugo de yuca. Y me lo bebo que esto me bajará un poco el calor. Y quiero ir a la farmacia, sí o sí. A ver, bebete esto. Uf, 42. Estoy ahí entre 42. Yo sé que estoy en medio del desierto, tío, pero... Me tendré que desnudar completamente. ¿Otra cosa? A ver. A ti te voy a atropellar ya, por tonto. O por tonta. Pues no te he atropellado. Vamos aquí a la sombra y vamos a desnudarnos. Es que nos va a dar una insolación y no vamos a poder correr ni hacer nada. Se nos va a gastar la estamina y vamos a morir en 0,3. A ver, esto no. Recoger. Recoger. Joder, ¿ya tenía esta tía encima? La virgen. Qué pesado soy. Cuando queréis sois pesaditos, ¿eh? Y bien rapiditos. Dejarme que necesito que me baje el calor, hombre. Miren, conejo. Hola, conejo. ¿Qué haces bailando ahí, conejo? ¿Qué haces, conejo? Conejo. Este es el conejo. Vete, que te comen. Conejo, vete. Venga, pues mientras que me baja la temperatura. Voy a estar por aquí tapándome un poco por la sombra. Venga, los voy a matar todos y ahora entramos en la farmacia. Porque si no, esto no es plan de vida. Ay, Dios mío, no dejan de venir. Bueno, ya lo he saqueado. Lo he mirado todo y he matado a todos estos bichos. Así que vamos a entrar aquí dentro. Y venga que son las ocho y media. Las nueve menos veinte, más bien. Así que de momento voy a despedazar todo esto. Voy a coger todo lo que encuentre y que me sea útil. Y a ver si encuentro algo guay aquí dentro. Bueno, todo el tipo de medicinas que encuentre que necesite, me la llevo. Ay, Dios mío. No entiendo hoy por qué va tan mal. Me pego unos lagazos hoy que no me pegaba hace ya tanto tiempo estos lagazos de ese tipo, que no lo entiendo. Por cierto, las plumas. Así las vamos quitando del medio y vamos haciendo huecos. Saleta para arco de ballesta. Otra cincuenta y dos más. Ahí hay monedas. Que necesitamos. Cuando encontremos los tesoros vamos a ir a ver los mercaderes. Que yo creo que vamos a dar también un salto muy grande. Porque... Vale, hemos subido de nivel. Tenemos mucha sed. Podríamos comprar un... Esto no da resistencia, hidratación y bienestar. Vamos a comprar uno. De comida no tienes nada, ¿no? Esto... Bueno, si tienes sopa de lata de pollo... Me da saciedad más siete. Tienes dos. No puedo comprar ninguna. Y de esta tampoco. Pues nada. Voy a registrar todos los pastilleros estos. Cae un montón. Y voy a coger lo que realmente necesite o me venga bien. Y lo que no, pues a la mierda. Me he encontrado otra mesa de química, pero ahora mismo no la quiero para nada, la verdad. Y a ver qué hay aquí dentro. Está a punto de oscurecer, ¿eh? Son las diez menos veinte. Cuidado. Estoy más lleno de mierda que de nada. Vale, vamos a ver lo que podemos coger y lo que no. Y se va a quedar. ¿Qué dejo, qué dejo, qué dejo, qué dejo, qué dejo? Cuarenta de estos. Y esto lo cojo en mil sitios. O la tela. Venga, la tela. Ay, Dios mío. Venga, pues hay que dejar esto aquí e irnos para casa, ¿eh? Al final nos vamos tan bien como parece. O sí, no lo sé. Sin botín, ¿vale? Este es el que me falta por mirar. Aquí abajo y aquí abajo. Tampoco he encontrado nada del otro mundo al final. Ay, Dios mío. Bueno, pues vámonos para casita que va a oscurecer. Y para casita nos queda un trecho. Todo el camino este para arriba y casita. Y una vez que estemos en casita, pues a la mina, a minar, toda la noche minando. Y cuando amanezca, pues volveremos a ver si vamos a la fábrica esta que está aquí. Que la tengo entre cejas a cejas y no me dejan nunca ir a ella. Así que iremos en el próximo capítulo a la fábrica esa. Ay, Dios mío. Pues venga. Ahora de repente, no sé por qué, me ha salido en el minimapa un airdrop. ¿Será este el airdrop que perdí la otra vez? Me voy a acercar porque ya que me salen en minimapa... Es de noche, ha acabado de oscurecer y me da miedo que algún zombie venga detrás. Pero si consigo llegar al airdrop y no hay zombie cerca... Mira dónde está. Es que estoy lleno, tío. Me parece que no hay zombies. ¿A ver si puedo dejar algo en la moto? Es que no puedo dejar nada, tío. Y como en el airdrop hay ya cosas guapas, vamos a tirar la carne podría... Vamos a tirar la grasa, los huesos... Vamos a dejar los antibióticos mismos... Vamos a tirar estas dos mierdas de fibra militar... No, deja esto y la... Yo qué sé, tío. Yo creo que ya, por muchas cosas que hayan en el airdrop, a ver si tengo suerte. Y este airdrop... ¡Oh! Otro rifle francotirador entero. ¿Y esto qué es? Receptor del AK-47. ¿Lo he cogido todo? Sí. ¡Qué guay! O sea, que solo sale si estás más o menos relativamente cerca. Pues vale. Hola, ahí viene un quemado. Veremos a ver si no me quemo yo. A ver si encuentro la carretera. Aquí está. Pues venga, continúo el camino, que nos vamos para casa. Y lo he dicho. Hemos tenido suerte, hemos encontrado un airdrop. Perdido. Mira, gente. He llegado aquí de noche. Y no sé por qué, porque aparte no me han detectado. Venía de la mina y me encuentro los zombies pegándole. Un grupo de zombies enormes. Además, mira, han pasado de mí pegándole a... ¿A la rampa? Yo creo que era una... Creo, ¿eh? Creo que era una horda errante. Y los muy gilipollas se habían encontrado contra eso y le estaban pegando para pasar. En vez de rodearlo. Miran cómo me tienen reventado el puente. Serán gilipollas. En fin, me vení un poco para acá. Había salido ya para irme temprana por la moto e irme. Me vení para acá, que se pinchen un poco con los pinchos y se mueran ellos solos. Los gilipollas me tenían reventado medio puente. Media rampa para entrar en casa. Hay que ver. En fin. Vale, son las cinco y media y estoy en la fábrica. Está a punto de amanecer. Así que todavía no puedo hacer nada. Pero me voy a acercar por aquí a ver... Bueno, hay muchos coches. Voy a poder conseguir mucha gasolina. Lo raro es que no suenan zombies por aquí. Sí, ya suenan. Wow, 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 wow. Vale, van a romper la puerta porque además tienen velocidad ultrasonica hoy. Míralo, ya vienen por ahí. Ahí vienen dos. Hola, ahí ya quedáis. No me voy a ir muy lejos. Voy a estar dando huertecitas por aquí con ellos para que no se me vayan de la zona. Que los quiero matar. Bueno, si los puedo ir atropellando tampoco... Cuidado. Si los puedo ir atropellando tampoco pasa nada. Sí, hombre, y me da. Al primero lo he atropellado, pero al segundo me ha reventado a mí. En fin, vamos a esperar a que amanezca, ¿vale? Y ahora... Ah, que no lo había matado. Ahora sí, ¿no? No, se quedan aturdidos. Son fuertes, ¿eh? Los hijos de puta. Bueno, pues vamos a esperar a que amanezca, como he dicho. Y ahora vemos qué hacemos en esta fábrica. Vale, está a punto de amanecer, pero tengo un perro por aquí. Que nunca había visto yo un perro aquí en las fábricas estas, pero aquí está. No lo he atropellado, pero bueno, tampoco me ha mordido. A ver si consigo... Que... Cargarme alguno. Están pegando estampios por ahí dentro. Hay muchos bidones de gasolina, así que hay que tener cuidado con ellos. Adiós. Madre mía, ¿eh? De verdad, ¿eh? Son como si fueran bloques de piedra. Venga ya, hombre. Por muy duro que sea un zombie, ¿no lo vas a tirar abajo con una moto, acelerando? En fin, menos mal que amaneció. Y ya a ver si me cargo el perrito y... Perrito, ¿dónde estás? Ahí está el perrito. ¡Joder, puta, tío! Es que te esquivas, tío, los cabrones. Les hacen un movimiento demasiado errático. Antes los podía atropellar mucho más fácil. Toma por culo, perro. Ahora sí. Vale, montate en la moto. Apaga la luz. Ahora, ¿qué es la luz del casco? Pues la luz del casco la necesito. Por lo pronto voy a ir a recoger esto. Que no sé si lo voy a usar, pero lo voy a recoger. ¡Wow! ¡Hola! Voy a recoger esto y vamos a ver... Lo voy a tener aquí por si acaso. Habrá más, pero... Esta puerta está abierta. Ya, pues voy a matar a estos tres o cuatro. Y ahora continuamos. Usamos la... Espérate, pero le tenemos que abrir la puerta en ese caso. Y después usamos la... El bidón de casco en todo. Vamos a abrir esta puerta en un momento rápido. Para que salgan todos los que están ahí dentro. Ahora es como me acorralan. Joder, me ha faltado el duro de un canto. A ver, ¿y por aquí qué están intentando salir? ¿O lo han conseguido ya? ¡Hola! Estoy aquí, gente. ¿Estáis tontos o qué? ¡Hostia, un perro! ¡Perro! ¡Puto perro! ¿Pero por qué hay tantos putos perros aquí en esta fábrica? Nunca ha habido perros en la fábrica, tío. ¡Moto! ¡Y la moto! ¡Adiós! ¡Y la moto! Si yo la moto juré ya que la había dejado allí. ¿Dónde está la moto? ¡Ahí la virgen y el perro detrás! Vale, aquí está la moto. ¡Joder! Lo he dejado tontado un poquino. Pues venga, vamos a dar la huerta y a ver si lo termino de matar. ¡Puto perro! ¡Venga ya, cabrón! ¡Ay! ¡Joder! Otro puto perro. Ya son dos. La virgen, yo no entiendo esto, ¿eh? Pero bueno. A ver, que está bien, pero si tuviera armas... Bueno, tengo rifles francotirados de todo y yo no me los traigo. Vale, uno menos, me queda otro. No me los traigo porque no tengo todavía munición, pero ya tendré que empezar a ver si... Me voy a tener que ir a la zona quemada, que está cerca de casa, y buscar una mina por allí. A ver si encuentro pólvora, o sea, potasio para hacer pólvora. A ver, perrito, ¿dónde está el perrito que falta? Perrito. ¿Dónde está el perrito que falta? ¿Vivo? Ahora... ¡Venga ya, hombre! Mira dónde está el puto perrito haciendo el tonto. Y yo con 86 de vida, al final me matan, ¿verdad? Vámonos lejos del perro, vamos a curarnos y ahora volvemos para acá. Madre mía. Vamos a bajarnos un segundo de la moto, ponernos el vendaje y volvernos a subir la moto. En verdad, en verdad, no es para tanto. A ver, perrito. Lindo perrito. Ahí viene. Venga ya, hombre, sí. Le he pasado por encima, joder. ¡Uf! Ahora sí me lo he cargado, hijo de puta, el perrito. Pues venga ya, paso de gastar más munición. Vamos a juntar a toda esta gente y le vamos a poner un bidón de estos aquí cerca que van a flipar en colores. Vení, vení. Vení para que esperase que aquí hay uno. Ven tú. Tonto. Estoy aquí, ven. Tengo que hacerlo harto largo, dando vueltas. ¡Iyo! ¿Qué te ha pasado? ¡Qué, yo! ¡Ay, Dios mío! El zombi escalador. Pues venga, vamos a juntar por aquí estos tres o cuatro que nos quedan. Venga. Hostia, que hay uno aquí en el suelo. Cuidado. Venga. Vení para acá todo. Juntarse como buenos hermanos. Venga, ahí mismo. ¡A tomar, por culo! Dicho sea de paso. Me quedas tú, que te voy a dar con una porrilla un poco. Ahí, con la cachiporra. Vale, aquí se ha bugueado en el árbol. Vamos a dejarlo ahí. Aunque habrá que matarlo para que no me despiste. Mira, 194 de hierro. Casco de minero. Casco de minero. Pala de hierro no. Está guay los zombis estos. Tienen un buen loot. Algunos, claro. Otros no tienen una mierda. ¿En serio me va a dar uno de... Lol. ¿Qué cosas más raras? Pues venga. Vamos a terminar de despedazar esto. O sea, de despedazar. De... De registrar por aquí un poco. Y ya que estoy habría que... Puto, qué susto me has dado. Ahora no es igual que antes. Hay que subir casi hasta arriba, por ahí. Tú, ven para acá, anda. Estate quieto. Es que es imposible hasta darle. Bueno, imposible no, eh. Pero... A ver, voy hasta la larga. A ver qué pasa. Anda, tonto. Ahora sí, ¿no? ¿Ya te puedes mover? Ven para acá, anda. Ven para acá. Pues nada, gente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar el vídeo aquí. Van 29 minutos. Yo creo que sí. Que lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo vídeo, ya que estamos aquí, vamos a entrar dentro de la fábrica. Y la vamos a explorar entera. ¿Vale? Pues venga, gente. Un saludo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.